El viernes, sábado y domingo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo hospitalizado para ser tratado por el COVID-19. Este lunes, el mandatario salió para continuar con su tratamiento desde casa. Donald Trump salió del hospital para saludar a sus simpatizantes. El mandatario dio la sorpresa a través de su cuenta de Twitter. Recorrió las calles desde la parte trasera de un vehículo blindado, con la mascarilla puesta y los vidrios cerrados. Trump decidió salir a saludar a sus seguidores, que lo apoyaban con banderas y carteles en su lucha contra el COVID-19. Varias personas permanecían en alrededores del hospital, mostrando su preocupación y apoyo para el mandatario. Médicos han indicado que el estado de salud del presidente de los Estados Unidos mejora y que muy pronto podría volver a la Casa Blanca. También informaron que el mandatario recibió oxígeno dos veces y le han administrado dexametasona. Hasta el momento, el paciente sigue mejorando. Se ha mantenido sin fiebre desde el viernes y sus signos vitales son estables, indicó uno de los médicos.